Seguimos en Englase Deportivo y para cerrar el programa de hoy, previo al Rally Dakar 2013 que se inicia mañana, vamos a hablar de pilotos de la Fuerza Inca, Fiorella de Boto. Uno que merece mis más respetos es Ricardo Medina, Mariano, él va solo, ¿no? Él va solo en un Polaris y además es su primera experiencia, pero tiene un largo recorrido como piloto. Importante trayectoria. Ricardo, ¿cómo están esos nervios ya? Pocas horas ya. Nervios no, te digo, estoy tranquilo, de verdad estoy tranquilo. Es un poco ansiedad lo que tengo y ya quisiera estar encima del vehículo. No creo que duermo hoy día, mañana tampoco, pero ya estamos preparados. Hemos hecho un buen trabajo, creo yo. La revisión, exigente, tranquila, pasó. Muy exigente y ahora pasamos hoy día en la mañana. Ayer estuve hasta las 11 de la noche. Llegó la gente de la organización a las 11 en punto, dijo hasta acá no más. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Yo como peruano le dije, oye, termina con lo mío. Acá no me dijo, a dormir todo el mundo. Chau, entonces a dormir. ¿Qué quizás fue lo más complicado en esa revisión? El tema de la jaula, la revisan al milímetro, que es el tema de seguridad. Entonces, esta gente no se la juega. Hay una reglamentación fía que hay que obedecer al milímetro y eso es lo que han hecho. O sea, si te dicen que son de esas medidas, hay que hacer esas medidas. Y yo he estado en buenas manos. Agradezco acá a Álvaro Grandes, que es la persona que me preparó el vehículo. Y ya estamos dentro por su ayuda también, ¿no? Y todos los oficiadores, que es importantísimo tenerlos encima. ¿Cómo manejas esta primera experiencia en un Dakar? Es todo un tema nuevo. No es fácil, lo tengo claro. Yo siempre he sido competitivo. Yo he practicado moto hace 28 años. He ganado campeonatos nacionales de enduro. Hace dos años, con 50 años, logré campeonar también en categoría de expertos. O sea, estoy, digamos, todavía en movimiento. En carro participé en autocross, 5 años campeón. Me ha ido bien. Esto es otra cosa. Esto es un tema diferente. Finalmente, yo el chip de competencia que tengo en la cabeza, ya lo saqué hace más de un mes de la cabeza. Y lo he metido en mi mes de noche. Está guardado. Lo voy a sacar después. He puesto un chip de maratón. Esto es una maratón. Hay que ir piano, piano, tranquilo, cuidando vehículo y aprendiendo. Yo tengo que hacer de piloto, de copiloto, de mecánico, de desatollador, de hacer la hoja de ruta en la noche, todo junto. Así que, bueno, estamos preparados para eso. Eso te iba a preguntar. Solitario, total. Depende de ti. Bueno, y de la máquina. No, la máquina me tiene que acompañar. Confío en la máquina. Es una muy buena máquina. Y confío en que mi cerebro me va a acompañar también. No es un tema físico, honestamente. También es un tema de cabeza. Ya me han dicho la gente que ha corrido que al cuarto día te viene un estrés terrible. Porque, claro, estás todo el día en esto. Yo tengo que ver rumbos. Tengo que ver la carta de navegación, que es mi roadbook. Tengo que ver no pasarme velocidades en la zona de enlace. Tengo que ver si no hay un obstáculo allá. Tengo que ver si un camión no me está pasando. Y tengo que manejar. Todo a la vez. No sé si tenga tiempo de respirar, pero, ¿me entiendes, no? O sea, estás ocupado al 100%. Eso te agota y te consume mucha energía. ¿Qué tan importante es el apoyo de la familia? No, buenísimo. Que de acá la vas a dejar de ver unos 10, 15 días. La familia está feliz. O sea, participar en un evento así, qué mejor noticia para ellos. Me están apoyando al mil por ciento mi madre, mi esposa, mis hijos que están por ahí. Mis hermanos, la gente de los vecinos, la gente del colegio. Todo el mundo. O sea, por eso yo quiero hacer un papel decente. Quiero llegar a la meta y no quiero defraudar a los amigos que creen en uno. Eso es lo principal para terminar. No defraudar nada. No, no quiero defraudar nada. No, no lo voy a defraudar. Vámonos. Vámonos.